En nuestro caso, siempre acompañando a las industrias y empresas de la zona, nos interesa conocer de primera mano sus necesidades de cobertura aseguradora en este caso y poder acompañarlos y charlar con los empresarios mano a mano nos permite poder adaptar esas coberturas específicamente a cada momento, que eso es siempre cambiante. ¿Y ustedes cómo trabajan con las empresas entrerrianas desde el Instituto del Segundo? Nuestra empresa tiene la gran particularidad, la gran ventaja, de que podemos cubrir y acompañar a las empresas en todo su ciclo de vida, en todo su ciclo productivo, desde cubrir a su personal, los riesgos del trabajo, pasando por proteger el patrimonio, la flota de vehículos, y llegando inclusive a poder acompañarlos económicamente en el caso de que tengan que interrumpir su explotación por un siniestro o algún accidente. Hoy, actualmente, nuestra empresa tiene el 45% de su producción colocada en el mercado asegurador privado, es decir, que el 45% de nuestros seguros están en empresas privadas de la región y del país, y continuamente estos riesgos van cambiando, insisto, poder estar en estos eventos nos permite adaptar esas coberturas y seguir manteniendo estos niveles de crecimiento.